Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el Dr. Ramiro Ramírez, experto en traumatología y ortopedia. El tema de hoy es una pregunta recurrente, es ¿qué hacer o cuál es el mejor medicamento en un desgaste severo de rodilla, en un desgaste grado 4? Hay que recordar que la rodilla o el desgaste de rodilla que se llama gonartrosis. Gonartrosis es diferente a artritis. Hay que recordar que la artritis, generalmente cuando hablamos de artritis, es reumática o inflamatoria reumática. Artrosis generalmente hablamos de degenerativo, aunque la tendencia actual es decir artritis degenerativa, pero siempre hay que distinguir lo que es reumático de lo que es degenerativo. La gran mayoría de los pacientes lo que tiene es una artritis degenerativa o gonartrosis. El desgaste se divide en 4 grados, 1 leve, 4 severo. ¿Qué hacer en etapa 4? Es bien interesante, hay que recordar que el ser humano no son matemáticas, es decir, 2 y 2 no son 4 en el cuerpo humano. ¿A qué me refiero? Hay gente con artrosis grado 4, muy poco sintomática, asintomática, pero la gran mayoría tiene dolor. Dolor de rodilla, generalmente hay deformidad, ya sea varo o valgo, es decir, hacia adentro o hacia afuera, pero en general el grado 4 es doloroso. Si tiene la fortuna de tener un desgaste severo de rodilla y no tiene dolor, cuide peso, cuide mucho de no agacharse, no hincarse, no brincar, no saltar, todo lo que sea impacto para la rodilla, evítelo al máximo, baje de peso, haga bicicleta, haga alberca, acuairobics, caminar en el agua y tratar de tomar de preferencia sustancias naturales como colágeno hidrolisado, condertina y glicosamina, vitamina C, vitamina D, E, que no está demostrado en estudios ciegos a largo plazo que funcionen, pero que utilizando la lógica elemental de cómo funciona el cartílago se recomienda. Otra cosa muy importante que tienen que evaluar las mujeres es que la falta de estrógenos incrementa la posibilidad de presentar artrosis degenerativa. Entonces, si eres mujer y ya andas arriba de la menopausia o andas cerca de la menopausia, te recomiendo valorar hormonas idénticas, que vayas con un médico que te ayude con hormonas idénticas para mejorar tus estrógenos. Si tienes un problema degenerativo de rodilla grado 4 y es doloroso, las mismas recomendaciones, pero se aconseja intentar tratamiento conservador, que significa rehabilitación, terapia física. Si eso no es suficiente, difícilmente las inyecciones te van a ayudar. Es decir, difícilmente te va a ayudar a inyectarte lubricante, inyectarte plasma o inyectarte incluso células, porque en etapa 4 probablemente no funcione nada y acabes en una prótesis de rodilla. Sin embargo, si vas con un médico serio, vas con un médico de tu confianza, él podrá orientarte si vale la pena o no vale la pena hacer el intento de, mediante inyecciones, tratar de regenerar o al menos desinflamar y quitar dolor, aunque sea temporal, de esa rodilla. Sin embargo, se debe decir en forma sincera que un paciente sintomático, es decir, con dolor, dolor incapacitante y grado 4 de rodilla, ningún medicamento sirve porque el cartílago no llega a sangre. Entonces, como no llega a sangre, ningún medicamento va a llegar a curar o a regenerar ese cartílago si no es inyectado en forma directa. Sin embargo, si no tienes tantos síntomas, cuídate y no dejes de cuidarte nunca. Aunque no tengas dolor, eres propenso en un futuro a poder presentar una molestia o una incapacidad por esa rodilla desgastada. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Gracias.